¡Suscríbete al canal! 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 cuando tu mandas toda el aire con todo el suono por lo que la próxima vez que te vienes a la freddora habrá problemas sobre la tute porque la freddora es un poco... ¡Má! 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 P early, ¡Má! Los cabines... la concentración de todo la misma sensación que tienes que hacer cuando uno está es el deporte o o o o o o o yo convido o o o o o no lo siento o 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 먹고 o o o ah o o o o o o o o... o con specialized no para o o, Americas y sobre el regalo de la regla tú pulas un A-O-O-O... Ahora lo hago, pero lo hago. A-O-O-O-O-O-O-O-O-Ooo. Sí, ahora si esная que tú estás en un borde de piato. Ahora lo he aprobado bien, Daniel. Ahora vamos a empezar con la ria-off. O-O-O-O! No, 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 es así el borde. Ahora, vamos a poner un poco la intonación, te lo siento porque escuchas poco, pero nosotros, como sabemos, las notas son las notas, las las... Lo que habíamos hablado de la otra vez, es que no te he dicho nada, para acercarte, para acercarte, para acercarte, son muy simpáticos, muy stupidos, pero son muy útiles, los hacen todos. Yo los he sentido hacer, estos principales son los ejercicios que he sentido hacer, en el rock, en el jazz, en el metal, en la lirica, los hacen todos los cantantes que se resaltan, obviamente hablo también de profesionales, hacen este ejercicio, la imitación de un helicóptero. Y te dirás, ¿qué es lo que sirve? En realidad, sirve a resvegliar toda la parte de la maschera facciale, las famosas coales. Tu hai, como te dije, la voz un poco que tende a la gola. Nosotros debemos cercare de hacerla venir fuera el más posible, porque si canta con la voz en fuera, básicamente como el padrino. al inicio se no se he dejado, se tengo allievi que para un año entero no se no son riusciti a farlo, ajútate. Así se te allargherá, así se mantienes más difícil Se lo comprimi, diventa... Esto es mejor, esto es mejor. Si, puedes pensar en un caballo, yo pienso en un helicóptero, puedes pensar en una moto. Pero si lo empiezas así es más difícil. Si, puedes pensar en un helicóptero, Hay gente que ama mil cosas, Que se pierde por las stradas del mundo. Yo que amo solo te. ¿Por qué? Porque estás pesando mucho, O sea, has perdido un poco de brillanteza, De la ligereza que habíamos conquistado antes. ¿Por qué? Antonio, Métiti en la cabeza, Apunto, Secondo me, La Tua Voce, É fatta Per fare la ligera. Que como la mia. Que como la mia. Que como la mia. Aspetta. Questo non vuol dire che io non riesca a cantare bene il poco. Io lo riesco a cantare il poco. Ma la mia voce, Trova la sua massima espressione, Nel canto lirico. Ora, Se tu che non hai la mia esperienza di canto dietro, Ti approcci ad una voce come quella di Sergio Indrigo, Che è una voce diversa dalla tua. Lui è un tenore abbastanza drammatico. Tu sei un basso profondo. E' ovvio che poi quando vai a imitarlo, Che lo senti sotto, Tu cerchi di imitare una voce che non è la tua. E quindi, Vai, In una zona. Che metta un volta. Dami qualcosa che, Che secondo te potrei. Tu hai detto che, Qualcosa di minimo. Che cosa? C'è. E' proprio una, Una concezione di studio completamente diversa. Cioè, E' molto più difficile. E quindi? Io non ti sto dicendo, Antonio, Che tu non possa fare, Io che amo solo te. Sto dicendo che, Non ti sta venendo, Perché tu vai dietro alla sua voce, E fai una fatica davanti. Cosa potrebbe essere qualcosa che? Cioè, Io ti sto solo dicendo questo. Quando tu prima hai fatto i vocalizzi, E poi lo senti, Hai cantato centomila volte meglio, Rispetto a come hai fatto questa. Però io ti ho detto, Cavolo, Siamo andati una terza sopra. Com'è possibile che questa canzone, Che è una terza sotto, Dove siamo andati, Ti viene così? Ti viene così, Perché non è una cosa che, Che tu, Che ti è congeniale. Questo non vuol dire che tu non la possa fare. Anzi, banalmente. E' giusto che tu faccia, Io che amo solo te. Perché devi stimolare delle parti tue, Che non hai stimolato. Però, Se poi sei stanco, Sei poco stimolato in tutto, Fagli. Ma, Una cosa che, Secondo te la mia voce potrebbe fare, Per cui, Tu, Cosa vuoi fare? Adesso che ci conosciamo noi, Tu cosa vorresti arrivare a cantare? Vorresti arrivare a cantare delle cose come Giada? Vorresti fare con gli adulti di Megacaraldici? Cosa vorresti fare? Perché è questo che dobbiamo capire. Tu cosa vorresti fare? Romani, La riesco a farlo? La macchinata a Fiorentina? La macchinata? Bruciere il Leone Cavallo? Si, Riuscire mai fare no? Adesso è un pochino altra per te, Però, A parte che è difficile. Bueno, la aurora de bianco y de trama, que yo amo como los pagliacos de Leoncavallo, pero que es difícil, esto no quiere decir que tú no dices porque la voz aún no no no... Porque es música lirica, es música lirica, lo estudio que hay que hacer con la música lirica, es todo otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Antonio, tú dime, ¿qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría hacer yo que amo solo te, ¿bien? ¡Facemoslo! Yo te estoy diciendo... ¡Gracias María! Es ya más fácil de... Está bien... Si, si... Entonces, se tú le echas... ...ce, centro... Pero una cosa... Ave María... El centro es más fácil porque la doy María... No tiene la musica... Trempe... No tiene la música, en la música lirica, ognuno está con la propria componente... I bassi cantan Ave Maria con la tonalidad de basso, i baritoni la fan un baritone, i de los baritone.